Y en medio de la crisis política que atraviesa el país se busca garantizar el funcionamiento de la SAT. Hoy el presidente Otto Pérez Molina indicó que los empleados de esa dependencia serán sometidos a pruebas de polígrafo. En medio del escándalo protagonizado por trabajadores de la SAT y funcionarios públicos señalados de formar parte de la banda de defraudación aduanera La Línea, hoy el presidente Otto Pérez Molina dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos llevará a cabo pruebas de confiabilidad a personal de esa institución para garantizarle a los guatemaltecos que los empleados de la SAT están actuando correctamente. Ya la SAT ha comenzado a hacer lo que se llaman unas pruebas de confianza, unas pruebas de polígrafo. Y el embajador nos ha anunciado también que ellos tienen ahorita aquí dos equipos que están trabajando y que van a ampliar su estancia por dos semanas más que van a permitir entonces también llevar a cabo estas pruebas a diferentes funcionarios que trabajan en la SAT. Los trabajadores que serán sometidos a las pruebas de polígrafo serán seleccionados por el directorio de la SAT y el superintendente de administración tributaria. Estas pruebas también se aplicarán a los nuevos funcionarios que integren esa dependencia. Pérez Molina aseguró que cuenta con el apoyo del Departamento de Estado norteamericano y del Banco Mundial. No se descarta que este tipo de pruebas se extiendan a otros ministerios para recuperar la confianza de la población guatemalteca hacia las instituciones y dependencias del Estado. Gracias.